¿Qué tal? Soy Bruno Verduzco de Bespoke Cyclery, aquí en nuestra nueva tienda en la colonia Roma. Ahora les vamos a presentar una nueva bicicleta plegable, una bicicleta nueva para la industria, una bicicleta nueva en México. La bicicleta pesa solamente 7 kilos, que lo hace la bicicleta más ligera en el segmento. Es una bicicleta que está utilizando componentes Lite Pro, que hace que justo se puedan bajar los pesos en los componentes de la bici. Tiene una relación 46 dientes adelante por 9 dientes en el piñón trasero. Es una bicicleta single speed, una sola velocidad. Y lo sorprendente de esta es que es una bicicleta ideal para la ciudad, para viajar, para llevártela contigo en el avión, en la misma maleta. Es tan compacta que cabe en la maleta. Ideal para la ciudad en trayectos cortos. Y puede ser hasta una bicicleta para niño, porque al ajustar la altura de asiento y teniendo la llanta tan pequeña, también se la pueden pasar muy bien. Para compensar también la maniobabilidad de la bici, que siempre mientras más llantas chicas tenga, es más nerviosa. Esta tiene un manubrio de 60 centímetros de ancho. Es más controlable, entonces no se siente tan nerviosa la bici. Estuvimos probando hoy la bicicleta en el Parque México y la verdad es que nos encantó. Y a la gente que nos acompañó también le gustó mucho. Y viene en dos colores, que es la roja y el modelo color blanco. Miren, es súper ligera. Estas fueron las Lemon Bike, bicicletas plegables mini, modelos 100 son. Ahora ya disponibles aquí en Vispoc, en Colonia Roma, Jalapa 118. Los esperamos, acá tenemos ya servicio, mantenimiento, lo que necesiten para sus bicicletas. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!